Recibe, Señor. Por manos de mi madre, recibe, Señor, la donación total de mi libertad soberana. Toma mi memoria, los sentidos, la inteligencia. Recibele todo como signo de amor. Toma el corazón entero y toda la voluntad. Y de este modo, se sacia en mí el auténtico amor. Para mi mayor felicidad, cuanto tú me has dado, sin ninguna reserva, te lo devuelvo. Sobre todo esto, dispón siempre a tu gusto. Solo una cosa te pido, que te ame, Señor. Haz que cercano o lejano me sepa amado por ti, como la cara pupila de tus propios ojos. Concédeme las gracias que me impulsen con vigor hacia aquello que sin ti no me atrevo a emprender. Dame participar en la fecundidad que tu amor otorga a tu esposa. Dame ser fecundo para el terruño de Schoenstatt. Mi vida sea un sí creador para cuanto bondadosamente con la tierra de Schoenstatt tú has planeado para la salvación de los hombres. Solo entonces me deben llamar dichoso, pleno, y nunca se me podrá dar una felicidad mayor. Señor, ya nada hay que continúe anhelando. Lo que tú dispongas es mi querer y mi bien, mi Señor y mi Dios. Toma todo lo que me ata. Cuanto disminuye mi fuerte amor por ti, dame todo lo que acreciente el amor por ti. Y, si estorba el amor, quítame mi propio yo. Amén. 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 Gracias por ver el video.